Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a platicar en este vídeo algo más que nos ayude a entender mejor la historia del noreste novo hispano. Y cuando digo noreste novo hispano, como he explicado en otros vídeos, me estoy refiriendo al actual noreste mexicano y al actual sureste tejano. Es una región en el continente americano que a diferencia de otras regiones donde hubo marcada presencia de culturas prehispánicas, como es la actual Ciudad de México y toda esta parte que comprende entre el centro de México y el área de Guatemala en donde florecieron culturas que dejaron suficientes evidencias de su presencia en el continente americano, así como la parte de Perú. Bueno, pues esta otra parte a la que me refiero que es el noreste novo hispano, en donde no existieron esas grandes culturas prehispánicas y que eran en términos muy generales población originaria más nómada, más errante, sin presencia importante como civilización y como cultura. Pues en este punto, en esta región, la historia también, la historia ya en la etapa colonial se postergó hasta bien entrado el siglo XVIII. Es cuando inicia realmente la etapa colonial que fue de las últimas en registrarse en suelo novo hispano. Por lo tanto, todos estos datos hacen más difícil reconstruir o tener evidencias físicas de la historia y derivado de ello también se ha traducido en una escasa producción de literatura y de investigación histórica de la región. Ese es el propósito principal que nos hace a los que habitamos esta región de lograr reconstruir o recuperar historias regionales que nos ilustren y que nos permitan dejar para las futuras generaciones suficientes elementos que puedan seguir investigándose y fundamentándose porque, además de todos estos datos que estoy mencionando, que, como repito, dan una escasa información histórica, tuvimos el otro evento que ya lo hemos tratado en otros videos que fue la alta presencia portuguesa y sefaradí en la colonización, en la tardía colonización de estos lugares y que eso nos generó otro tipo de información más o menos velada y que marca una proclividad a no generar suficiente información que pusiera de alguna manera o que reviviera los riesgos de los orígenes no católicos de una buena parte de los colonizadores de esta región del noreste novo hispano. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de manera también como lo hacemos muy general pero con la intención de despertar inquietud en el auditorio, sobre todo de las personas que interesen en la historia del noreste mexicano y sureste tejano y vamos a mencionar los desplazamientos humanos en Iberia antes de llegar al septentriono hispano porque esto nos da suficientes pistas para ahondar en la investigación y para entender mejor la historia del noreste novo hispano. Pues el noreste novo hispano tenemos que remontarnos a distintos puntos de la geografía ibérica para entender la historia del siglo XVI ya en Nueva España y concretamente en el noreste novo hispano y es casi inevitable para los que nos gusta ahondar en este tipo de historias no percibir los ecos de Portugal, de Galicia, de Asturias, de Cantabria y de la región de Euskal Herria entre los colonizadores del septentriono hispano es una región que como ustedes escucharon incluye diferentes regiones del norte ibérico pero geográficamente aunque suenen muchos puntos es una extensión si escabrosa en su geografía que delimita al mar del norte pero no es ya traducido a kilómetros cuadrados una extensión tan inmensa ni tan difícil de recorrer así es de que históricamente ha estado muy entrelazada toda esta región hay que agregar que esta región por su historia es catalogada como el reducto cristiano que después de la presencia cristiana en la península y que fue arrasada por la presencia árabe y musulmana pues a esta región del norte se le tomó como el reducto cristiano desde donde siglos después se emprendería nuevamente las guerras de recuperación del resto de la península para expulsar a los musulmanes bueno entonces decíamos que vamos a a describir de manera muy general estos desplazamientos que fueron que antecedieron a las familias que vinieron a colonizar el noreste del septentrío nuevo hispano así es que diríamos que nos tendríamos que remontar al medio evo y en el medio evo diríamos que de esta región norteña ibérica hubo un desplazamiento hacia el centro y el sur de Iberia es decir hacia la parte musulmana y concretamente de Córdoba y de Sevilla menciono estos dos puntos por ser los más conocidos dentro de la de los títulos de ciudades ya en el área musulmana entonces claro estamos hablando de siglos para cuando del norte se desplazan a Córdoba y a Sevilla es que hubo una serie de encuentros y desencuentros entre cristianos y moros y finalmente bueno empieza a haber el desplazamiento hacia estas áreas cordobesas y sevillanas de Córdoba y Sevilla después hay un segundo desplazamiento importante a las Islas Canarias después generaciones después hay el desplazamiento de Islas Canarias a la Nueva España posteriormente hay un desplazamiento ya dentro de Nueva España de la Ciudad de México a Zacatecas y el Pánuco y posteriormente de Zacatecas al Nuevo Reino de León que es el que en este caso nos ocupa también hay que revestir estos desplazamientos diciendo que todas estas familias norteñas de origen norteño en la península ibérica llámese portugueses, gallegos, asturianos, cantábricos o vascos pasaron de una convivencia con juderías en el norte cristiano peninsular a una convivencia con juderías en el centro y sur de la península en donde era mucho mayor la influencia musulmana y para hacer un poquito más acercar en el tiempo las nomenclaturas diríamos que buena parte de estas familias se desplazaron del viejo Reino de León del histórico y viejo Reino de León en la península ibérica al histórico y nuevo Reino de León en la Nueva España claro con los puntos intermedios de desplazamiento a Castilla a Álava y a otros puntos del centro de la península y también hubo la presencia o los desplazamientos de juderías navarras y catalanas a las juderías aragonesas y andalusas y finalmente a las cripto juderías novo hispanas ubicadas en el nuevo Reino de León todos estos nombres que estamos mencionando de manera tan general incluye una profunda y aún incipiente conocimiento de su historia más no de la parte general de la historia sino de lo que hay abajo de toda esa parte general que es mucho más profunda que es mucho más cargada de códigos y de silencios que ya en años o en décadas recientes empiezan a estudiarse de manera más académica más profesional y que ayudan a reconstruir todos estos pasajes casi olvidados del pasado de las familias que llegan a colonizar el noreste novo hispano eso nos cambia la óptica de lo que actualmente o hasta hace pocas décadas y de manera oficial se historiaba sobre esta región que fue colonizada como dije al principio de este video hasta mediados del siglo XVIII a escasos 60 años antes de que México se independizara de España bien amigos de Recuperando Historias espero que con estos datos tan generales haya logrado despertar la inquietud en quienes se complacen con la historia de este rinconcito del continente americano cercano a la desembocadura del río Bravo o río Grande gracias por su tiempo y nos escuchamos en próximos videos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!